¿Qué pasa, manes? Yo soy ElOpi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog, pospartido, Sporting 0, Valencia 4, nos elimina el equipo dirigido por Gennaro Gattuso de la Copa del Rey. Hasta octavos de final llegamos, amigos, hielo que hay. Antes de nada y como siempre, muchísimas gracias a todos los que veis los vídeos, a todos los que veis los vlogs, a todos los que dejáis me gusta, a los que compartís, y también, sobre todo, que hoy me interesa a los que comentáis cómo visteis el debut de nuestro nuevo entrenador M.A.R. ¿Qué tal? ¿Cómo lo visteis? ¿Qué tal os pareció los organismos vivos? Bien, ¿no? Vale. Para los que os interese, no pude ir al Molinón hoy porque al ser a las 7 de la tarde, teniendo que trabajar y tal, no me daba tiempo de ninguna forma a llegar al estadio, que además está haciendo aquí un tiempo de la hostia, aquí está nevando, granizando, o sea, está un clima tropical del todo. Para compensar que no fui al campo, hice directo en Twitch y lo tenéis por si lo queréis ver, ¿vale? Tenéis el VOD, si os apetece ver la reacción a cada uno de los goles o a cada uno de los momentos, de las generaciones de espacios que tuvimos a lo largo del partido. De los fluidos vivos. No sé si incluso ahora mismo cuando estés viendo esto estoy en directo en Twitch, pero puede ser que estemos con el modo carrera. Puede ser, eso ya te lo digo, por si quieres, pásate por ahí a saludar. Vale, debutaba M.A.R. después de ser presentado ayer, apenas tuvo un entrenamiento para, bueno, conocer a la plantilla, pensar que iba a poner y salir a jugar y decidió salir pues con una formación que en principio a ojos nuestros sería una especie de 4-3-3, ¿vale? Para que nos entendamos, más o menos, que nosotros no somos especialistas en analizar lo que ven siendo organismos vivos, pero a ojo de más o menos por encima era un 4-3-3, con Guille, con Grajera de central, con Insu en el otro central, con Diego en la banda, luego un centrocampo con Nacho Martín, Pedro y Zarfino y luego arriba pues por una banda Otero, por la otra Queipo y en punta Uros Yurjevic. Bueno, esa sería la alineación que sacó en principio como su primer once oficial entrenando al Sporting de Gijón M.A.R. y pues la verdad que no funcionó muy bien, no funcionó muy bien porque en 20 minutos llevamos perdiendo 0-2. Sí que ya es cierto que por decir algo positivo, por decir algo bueno, vale, tuvimos un poquitín ahí el balón, se veía que Pedro se movía mucho, que participaba mucho con balón y hasta tal punto en el cual generamos un mano a mano, un mano a mano en el que Yuka se midió a Mamadarsvili y pues como novedad falló Yuka, falló el mano a mano, que podía haber sido el 1-2, que a lo mejor luego nos caían otros 7, pero del 1-2 en esa ocasión clara pasamos al 0-3. Sí que ya es cierto gente que para mí los goles que nos meten sobre todo, vale, que la Valencia tiene gente muy explosiva como Kluivert, que tiene gente que jugó muy bien como Lino, que tenga un matador como Cavani arriba, que precisamente en el tercer gol, si no me equivoco, hacía una rotura de cadera Inso y luego clavara con la zurda de puta madre, pero es que hasta esos jugadores pudieron meternos otros tantes, o sea, pudieron haber marchado el Valencia hoy de aquí con un 0-7, tranquilamente, sin ponerse ni colorados, pero me jode porque precisamente justo tuviste tú para el 1-2 y de ese 1-2 pasa hasta el 0-3, luego ya llegó el 0-4, un gol anulado del 0-5 por poco de cabeza, creo que fue a Hugo Duro creo, y tú ya no tuviste más, o sea, ya no tuviste más, tuviste alguna contra, alguna pijadina, no tuviste más. Sí que ya es cierto que luego hizo los cinco cambios, probó a todos los jugadores, por decirlo de alguna forma, a todos los jugadores posibles en M.A.R., metió al descanso, metió a Cali por Keipo, pasó, pues eso, a Cali de central, subió a Grajera, bueno, movió ahí un poco la historia, luego hizo un triple cambio donde metió a Campuzano, a Cristo y a Milovanovich, que metió todo delanteros, quitó a Otero, a Yuca y a Zarfino, que quedó con Pedro Grajera, y luego, pues más cerca del final, metió a Paul Valentín por Diego Sánchez. Bueno, no sé, tampoco puedo deciros mucho más, que hay un marrón, que hay un marrón, que reconozco que hay un marrón que este tío hoy debute contra un Valencia en Copa del Rey, con un entrenamiento que a lo mejor lo suyo era pues haber dejado que Pitu se comiese este marrón y lo más probable ya que nos hubiesen eliminado igual, pues probablemente a lo mejor era lo más sabio dentro de lo que sería la gestión para que este tío no llegue y se encuentre con que sus primeros 90 minutos como entrenador oficial del Sporting ya que te empluma en 4-0, que podían haber sido 8 si no llegas por paredes de Mariño y por fallos catastróficos, porque Cavani, fállate, lo mismo que te mete dos goles, te falla una que está solo y la sapió a casa de su puta madre. Que a lo mejor no hay en la mejor plaza para empezar toreando hoy, un Valencia, pero bueno, ahora tienes otros dos partidos en casa contra Zaragoza y Málaga, que ahí sí que ya hay lo tuyo, ahí ya no tienes stories, ahí ya los organismos vivos tienen que funcionar pero a full de HD. No más, tíos, ¿qué queréis que os diga? El Valencia me parece un equipazo, deseáis toda la suerte del mundo, el otro día cuando estuvimos en el canal oficial del Valencia de Twitch llegamos a la conclusión que el que pasase esta eliminatoria iba a ser campeón de la Copa del Rey, así que todos los del Sporting que hayáis reservado hotel en Sevilla podéis anular reserva y todos los del Valencia que no hayáis todavía dado el paso estáis a tiempo de empezar a reservar porque en cualquier momento, pues ya os digo, os encontráis con que estáis ahí un 6 de mayo, creo que ya, en la final de la Copa del Rey. Poco más que deciros, gente, poco más que añadiros. Estaremos en Twitch, iremos comentando todo en Twitch, tenéis el VOD por si queréis ver las reacciones en Twitch y nada más. Deseáis suerte a M.A.R., después de la rueda de prensa de ayer. Todavía no escuché la rueda de prensa de hoy después del partido, igual la escuchamos en directo. Y nada, que hielo que hay. Un abrazo fuerte. Push Sporting a Moon Valencia y... Hielo que hay.